Historia del Tahuantinsuyo, María Rostoroshky de Diez Canseco Introducción En la investigación de la historia inca se nos plantean dos serias dificultades, una relacionada con el modo andino de recordar y transmitir los sucesos, y la otra con el criterio de los españoles para interpretar y registrar la información que luego nos dejaron a través de las crónicas. La suma de ambas se refleja en toda la información escrita que nos llega a partir del siglo XVI. La importancia que este problema tiene para el trabajo etno-histórico nos obliga a insistir y a examinar nuevamente las formas en que él se ha manifestado, a pesar de habernos ocupado del tema en anteriores estudios. El estudio de las fuentes escritas es difícil debido a las contradicciones y confusiones que se hallan en ellas. Es así que juzgar la cronología tradicional de los gobernantes cusqueños ha sido una tarea árdua por la inseguridad de las noticias, porque los mismos hechos y episodios se adjudican a uno u otro soberano. Es necesario realizar un análisis crítico de tales sucesos. Varios interrogantes surgen alrededor de este problema. ¿No hubo acaso un sistema para conservar los recuerdos en medios o medios para transmitir los acontecimientos de una generación a otra? Sabemos que las culturas prehispánicas del Perú fueron ágrafas. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para recordar y evocar los hechos, lo que hicieron de varias formas. Existe consenso entre los cronistas cuando señalan que los indígenas poseían cantares especiales en los que cada Aiyu o Panaca narraba los sucesos de su pasado durante ciertas ceremonias y ante el soberano. Estaban los del bando de arriba primero y luego los de abajo y estaban a cargo de personas especialmente escogidas para alabar las hazañas y proezas de sus antepasados. Se retenía así una memoria colectiva. Otra manera de recordar a sus gobernantes o curacas y eventos acaecidos eran mediante pinturas o tablas en las que se representaban pasajes de su historia y que, según los cronistas, eran conservadas en un lugar llamado Poquén Cancha. Molina, 1943. Acosta, 1940. Libro 6, capítulo 8. Santillán, 1927. Es un dato conocido que el virrey Toledo envió a Felipe II cuatro paños que ilustraban la vida de los incas y en una carta que le dirigió desde el Cusco con fecha 1 de marzo de 1571, le decía que dichos tapices fueron confeccionados por los oficiales de la tierra y añadía que aunque los indios pintores no tenían la curiosidad de los de allá, no por eso dejaban los mantos de ser dignos de ser colgados en uno de los palacios reales. Una tercera forma que tuvieron los incas para registrar los sucesos fue los quipu o pequeños cordeles de diversos colores y nudos usados para su contabilidad y también para recordar episodios históricos. Cieza de León, Señorío, 1943-81. Existieron pues varios métodos para conservar en la memoria los acontecimientos, pinturas, cantares y una fuente de mnemotécnica, la falta de escritura no fue un obstáculo insalvable en el pueblo inca para guardar y rememorar su pasado. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos entonces por qué tantas contradicciones en el relato incaico si poseyeron medios empíricos para recordar los hechos. ¿A qué se debe la inconsistencia del registro andino del pasado? Si bien existió una aparente confusión en la tradición indígena sobre su pasado, esto no se debió a un desconocimiento de los hechos. Las respuestas deben buscarse en la interpretación de las estructuras sociopolíticas andinas por parte de los españoles. Del siglo XVI. Su mentalidad impedía imaginar una sociedad con esquemas de organización y registros radicalmente distintos. Por ese motivo, vamos a examinar suscitantemente el registro andino y luego el criterio español usado para interpretarlo. El registro andino. Es obvio que los indígenas no compartían las mismas preocupaciones europeas. Los hechos que deseaban recordar no correspondían necesariamente a las exigencias de otras latitudes. Podemos asegurar que en el ámbito andino no existió un sentido histórico de los acontecimientos, tal como lo entendemos tradicionalmente. La supuesta veracidad y cronología exacta de los sucesos no era requerida ni considerada necesaria. La costumbre cusqueña de omitir intencionalmente todo episodio que molestara al nuevo señor, confirma lo expuesto. En muchos casos, se llegaba al extremo de ignorar a ciertos incas que habían reinado para no disgustar al inca de turno. El olvido se apoderaba de los acontecimientos y de las personas. Cieza de León, Señorío, 1943, del 77-79. Solo los miembros de los ayus o de los panacas afectados por dicha orden guardaban ocultas sus tradiciones. Este modo de trastocar los acontecimientos y recuerdos sumado a la falta de escritura explica las narraciones contradictorias de las crónicas y la tergiversación de los hechos motivada por la incomprensión española. A pesar de la aparente confusión, esta historia incaica no debe ser calificada como puramente mítica, tal como lo confirman muchos investigadores. Los documentos, relaciones y números, testimonios en donde los indígenas afirman haber conocido y visto a los últimos incas son una prueba irrefutable de la existencia del Tahuantinsuyo. Los seres humanos sin apoyo de la escritura podemos recordar dos y hasta tres generaciones atrás. El criterio español. Los europeos que llegaron a estas costas en el siglo XVI tenían la preocupación de conquistar nuevas tierras y muy pocos tenían la preparación suficiente para comprender el reto que significaba el mundo andino. Para ello, la preocupación central era encontrar nuevas justificaciones para su invasión. La falta de acuciosidad se explica por su deseo de demostrar que los incas no tenían derechos sobre el territorio que habían ganado por la violencia. La mentalidad de la época y el interés por probar los derechos del rey de España sobre las provincias incluidas en el estado inca hicieron muy difícil la comprensión de la realidad andina. Polo de Ondegardo, 1916 B47, asegura que en el registro de los incas muy por menudo hallamos memoria de todo también cada provincia. Tiene sus registros de las victorias o guerras y castigos de su tierra. Los cronistas frente a las incongruencias de la historia inca trataron de arreglar y de acomodar según sus criterios las diversas versiones distorsionadas, además se encontraban demasiado imbuidos de los principios de primogenitura, bastardía y sucesiones reales. De acuerdo con los modelos europeos, para entender la costumbre andina del derecho del más hábil a la elección del cargo de Inca o de Curaca, no podían concebir los europeos el poder de las momias reales que conservan criados, derechos y tierras, tal como los poseyeron en vida. Igualmente incomprensibles resultaron las divisiones e imitades, las formas de parentesco andino, de reciprocidad y el complejo sistema de obligaciones simétricas y asimétricas. El mundo andino era demasiado original, distinto y diferente para ser comprendido por hombres venidos de ultramar, preocupados por enriquecerse, conseguir honores y evangelizar por la fuerza de los naturales. Un abismo debía formarse entre el pensamiento andino y el criterio español, abismo que hasta la fecha continúa separado a los miembros de una misma nación. Historia del Tahuantinsuyo, María Rostorosky de Díaz Canseco Aclaraciones previas En este libro el lector notará la omisión de la palabra imperio, con referencia al incario. Tal omisión no es casual, obedece a que dicha voz trae demasiadas connotaciones del viejo mundo. La originalidad inca se debió, en primera instancia, a su aislamiento de otros continentes. Sus naturales no gozaron de las ventajas de la difusión y de los préstamos culturales que permitieron el desarrollo de los pueblos de la antigüedad clásica. Sus contactos con Mesoamérica fueron indirectos y esporádicos. El mundo andino prehispánico se vio obligado a buscar su propio desenvolvimiento, a encontrar la solución a sus problemas y a sus necesidades ahondando en sus raíces más profundas. El hombre de los Andes logró dominar la áspera naturaleza, uniendo esfuerzos y concibiendo métodos para superar la inclemencia del suelo. Su espíritu comunitario y organizativo le permitió vencer las desventajas y las circunstancias adversas. Este espíritu, este recogimiento sobre sí mismo, fomentó y dio como fruto una fuerza creadora e innovadora que le permitió encontrar la solución a sus angustiosos problemas. Nada era fácil para los habitantes del Perú prehispánico. Sus tierras se situaban en medio ambiente torturado por inhóspidas punas, fragosas quebradas, amplios desiertos y enmarañadas selvas. El deseo indígena hacia la unidad se expresa a través de la voz del Tahuantinsuyo, que significa las cuatro regiones unidas entre sí, y que manifiesta un intento o un impulso hacia la integración posiblemente inconsciente, que desgraciadamente nunca se logró y que se vio truncada por la aparición de las huestes de Pizarro. Faltó tiempo a los cusqueños para consolidar sus propósitos. Por esos motivos, nos inclinamos a emplear la palabra Tahuantinsuyo en lugar de imperio, pues el significado cultural de esta última no interpreta ni corresponde a la realidad andina, sino a situaciones relativas a otros continentes. Una segunda aclaración que quiero dejar establecida es en relación con la ortografía de las palabras quechuas, que ha sido conservada como en los textos originales para facilidad de los investigadores. Por la misma razón, no hemos usado tilde en los nombres quechuas como Huáscar, Pachacútec y Túpac. María Rostoroshky Historia del Tahuantinsuyo María Rostoroshky de Diezcanseco Primera parte, Surgimiento y Apogeo del Estado Capítulo 1. El Cusco Primitivo El llamado Estado Inca tuvo un tardío desenvolvimiento en el concierto de las altas culturas prehispánicas. Milenios los separan de los inicios de la civilización. Para comprender mejor el momento de la aparición del incario dentro del desarrollo cultural andino, veamos el cuadro cronológico de la página siguiente. Los arqueólogos indican la clasificación del surgimiento de las culturas andinas en una época lítica de recolectores y cazadores. Continúan con la introducción de la agricultura en la época arcaica. Sostienen luego que durante la época formativa se inician las sociedades y los señoríos teocráticos que se extienden en el tiempo hasta después de la era cristiana y que dan origen a los desarrollos regionales tempranos, seguidos a su vez por la última etapa, llamada de los estados militaristas. Dentro de esta última, la primera hegemonía estatal fue la de Guari, que duró del siglo VII al X después de Cristo. Con fin, su fin fomentó el surgimiento de señoríos regionales o desarrollos regionales tardíos del siglo X al XV. En esta época destacó principalmente el señorío norteño del Ximor, que comprendió un periodo de transición entre la hegemonía Guari y la hegemonía Inca. El auge del estado Inca arranca en los albores del siglo XV y su desarrollo quedó trunco por la aparición de la hueste hispana. John Rowe había propuesto con anterioridad a la cronología que acabamos de exponer una división andina por horizontes, con las épocas de expansión de ciertas culturas a través del territorio intercalados por periodos intermedios que corresponden a los florecimientos locales. Es así que un intermedio temprano presidió a un horizonte temprano, Chavín, seguido por un intermedio medio, Mochica, Nazca, entre otros. Continuando luego por un horizonte medio, Tiahuanaco, Guari, que a su vez dio lugar a un intermedio tardío, Chimú, Chincha, Chancay y demás, que terminó con la expansión Inca u horizonte tardío. En la zona del Cusco, las etnias que ocuparon la región antes de la llegada de los grupos de Manco y los propios comienzos de los Incas corresponden al intermedio tardío o a los desarrollos tardíos. Kilke es el nombre de una cerámica de baja calidad artística que predominó durante dicha época y, a manera de hipótesis, la identificamos como perteneciente a los grupos ayermacas, cuyos jefes étnicos tenían por nombres genéricos, Tokay-Kapak y Pinawa-Kapak. Sin embargo, los anteriores periodos arqueológicos han sido hallados en el Cusco, pero aún faltan mayores investigaciones en este campo para despejar las incógnitas. Durante el horizonte medio, existió una ciudad situada al sur del Cusco denominada Piquillacta, centro administrativo Guari para la zona. La presencia Guari en la región debió influir en muchos aspectos del desarrollo Inca, incluso en momentos organizativos y de poder. Además, posiblemente persistieron mitos y relatos de aquella época. Unos cuantos siglos no son una barrera para la conservación de relatos orales. La etapa primitiva del Cusco pertenece a la arqueología y no a la etnohistoria que tienen su fundamento en los manuscritos y documentos del siglo XVI. En estas cortas líneas, solo hemos querido situar al incario en el casillero temporal que le corresponde, dentro de las culturas andinas. Al finalizar la época denominada por los arqueólogos como horizonte medio o hegemonía Guari, se creó en los Andes un momento favorable para el movimiento migratorios. En aquel tiempo, ningún poder central controlaba los grupos étnicos que por motivos desconocidos vagaban por el territorio. No sabemos si esos éxodos se motivaron como consecuencia de la caída del poder centralizador de los Guari, de invasiones, luchas, guerras o de desastres naturales prolongados, como por ejemplo sequías o lluvias excesivas que pudieron arrasar las quebradas andinas destruyendo a su paso pueblos y cultivos. A través de los mitos pueden percibirse la marcha a lo largo de la sierra de pueblos enteros en busca de tierras fértiles donde establecerse. Héroes culturales como Manco Capac, Paria Caca o Tutai Kiri, Ávila 1966, poseían varas mágicas y fundantes, que al hundirse en las tierras señalaban los lugares donde debían asentarse. Otros grupos como los yacuases llevaban consigo un puñado de tierra cuya semejanza con la nueva tierra debían buscar y comprobar antes de poblarla definitivamente. Las leyendas narran la presencia de una pluralidad de pequeños curacas o cinchi, simples dirigentes de ayus de diversos orígenes, que habitaban la región del futuro Cusco. En los mitos, los primeros antepasados se habían transformado en piedras y desde su naturaleza pétrea cuidaban de sus descendientes. Este fue un concepto común a toda el área andina. Los cronistas nos han transmitido en un confuso relato los nombres de aquellos primitivos jefes cuyas hazañas se pierden en la Purumpacha, Tiempo desierto y despoblado. Sarmiento de Gamboa, 1943, menciona que en esa primera época tres jefes de diferentes etnias, los Zahuasirai, los Antaxayas y los Huagyas, se encontraban establecidos en el Valle del Futuro Cusco. Con el tiempo, se sumaron unos advenerizos llamados Alcabizas, Copalimaitas y Culumchimas y todos juntos cohabitaban en la región. Otros antiguos moradores fueron los Lares y los Poques. Es difícil precisar la zona en que habitaba cada Aiyú o etnia, porque más tarde los Incas, cuando adquirieron la supremacía sobre los demás, procedieron a una reubicación de los grupos y a una nueva repartición de tierras. Solo un acurioso registro arqueológico podría quizás dar luces sobre esa temprana época. El primitivo pueblo de Acamama, nombre con el cual se conocería el futuro emplazamiento del Cusco, Huamampoma, 1936, se situaba entre los dos ríos de aquel valle. Los cronistas cuentan que en aquella temprana fecha, las construcciones eran de humilde hechura y una ciénaga cubiertas de juncos, originada por dos manantiales no encauzados. Se hallaba al pie del lugar donde más tarde se construirían los imponentes estructuras de Sacsayhuaman, Betanzos, 1968. Sarmiento de Gamboa, 1943, recogió de labios de los orejones cusqueños La división del espacio físico imperante entonces se trataba de barrios con un concepto local muy pronunciado, muy distinto a las divisiones posteriores que surgieron durante el apogeo inca. La aldea de Acamama estaba formada por cuatro secciones, Quinticancha, barrio del picaflor, Chumbicancha, barrio de los tejedores, Zairicancha, barrio del tabaco, y el cuarto barrio, Yarambuicancha, que no es voz quechua sino aymara y que probablemente era un barrio mestizo habitado por gente de lengua aymara y quechua, Yaruntata, mezclarse, Bertonio. Más adelante, otras divisiones reemplazaron a los cuatro barrios de acuerdo con la importancia que fue adquiriendo el grupo de Manco. Sin embargo, la disposición del espacio dividido en cuatro partes se mantuvo como una necesidad del sistema organizativo. Otra modalidad andina de delimitar las áreas se basaba en los principios de oposición y de complementariedad. En efecto, la oposición de las mitades ya fuesen Hanan o Urin, es decir, arriba o abajo, o bien Icho y Ayauca, izquierda y derecha. Formaban una división dual en todo el ámbito andino. Los Aiyus, los pueblos, los valles, comprendían estas particiones con un sentido de oposición relativa. A estas divisiones referentes al espacio físico hay que añadir una noción de género. Más adelante, podremos apreciar en el Cusco cómo el bando de arriba se relacionaba con el sexo masculino, mientras que el de abajo con el femenino. Además de estas diferencias entre los bandos, existían también una idea de complementariedad que se hallaba en la base del sistema sociopolítico y económico. Este concepto tenía sus raíces en la complejidad de la geografía andina. El acceso a los distintos recursos propios de cada piso ecológico daba lugar a diversos mecanismos de interacción. Sin embargo, es interesante anotar que tanto la oposición como la complementariedad se encuentran también en otras esferas del pensamiento indígena, como si la cosmovisión del mundo girara en torno a estas dos nociones. Tanto Acamama, que fue un villorrio primitivo, como la posterior capital del Tahuantinsuyo, se basaron en estas divisiones duales y cuatripartidas que fueron la base de todo el sistema. Entender esos principios de división es esencial para luego explicar la división del espacio imperante en aquella remota época, idea que se mantuvo después de la instalación del agente de Manco. El paulatino aumento de la importancia de los incas obligó posteriormente a la creación de nuevas divisiones del espacio de acuerdo con los cambios políticos, pero el principio fundamental fue el mismo. Los ayarmacas. La zona de Acamama estuvo habitada originalmente, entre otros, por un pujante curacasgo llamado ayarmaca. Guamán Poma, 1936, después de citar las cuatro edades del mundo, dice que principiaron a gobernar la región unos primeros incas, llamados Tocay Capac y Pinauacapac. Murua menciona a estos señores como reyes, anteriores a los incas, cuyos territorios se extendían desde el Vilcanota hasta los Angaraes, 1962. Mientras que Garcilaso asegura que habitaban diez y ocho pueblos en el mediodía del Cusco, desde las salinas a lo largo de Tres Leguas, 1943, libro 1, capítulo 20. Tanto Tocay Capac como Pinauacapac eran los nombres genéricos de los señores de Ayarmaca y de Pinauacapac, tal como aparece en los testimonios de cronistas y en manuscritos del siglo XVI, Berros Toroschky, 1969-1970. Es interesante constatar que los ayarmacas desempeñaron un rol importante en los inicios del Cusco. Ellos sostuvieron prolongadas luchas contra los incas, y solo cuando surgió el Tahuantinsuyo quedaron definitivamente desbaratados y relegados al rango de simples curacas locales, jefes de unos cuantos saiyus. No se trata de un grupo mítico como tantos otros, pues lo hemos podido rastrear desde los inicios. Con la llegada al Cusco, el grupo de Manco Capac y luego a través del incario en los relatos de los cronistas, los ayarmacas siguieron figurando como tales en los testimonios y registros administrativos virreinales para finalmente convertirse en el siglo XX en comunidades campesinas reconocidas oficialmente. En los documentos que poseen dichas comunidades se hallan los entroncamientos con los testimonios coloniales que los acredita como pertenecientes a la etnia de los ayarmacas. Esta larga trayectoria histórica, comprobada por documentos, es poco frecuente en nuestro medio y merece que le dediquemos unas líneas. El nombre ayar, poseído en común por los míticos hermanos que con sus respectivas hermanas salieron de la cueva de Pacaritambo y por una primera etnia establecida en Acamama, requiere una exposición sobre su significado. En el diccionario quechua de González Holguín, ayar es el nombre de la quinoa silvestre. En el Cusco existía una huaca en el cerro de Quisco, llamada capi, raíz de quinoa, que representaba el origen del Cusco. Según Sauer, 1950, la quinoa era muy importante en los Andes y reemplazaba al maíz en las zonas de gran altura. Fue una planta cultivada en el área del Tahuantinsuyo. Existe también la posibilidad de que el nombre ayar haya sido impuesto posteriormente después del dominio de los incas sobre los ayarmacas para justificar una continuidad entre ambos grupos. El segundo nombre que poseían los hermanos los distinguían unos de otros. La etimología de ayar cachi nos ofrece dificultades, pues cachi es la voz para la sal, condimento por excelencia para el hombre. En cuanto a uchu, además de quinoa silvestre, significa ají, nombre impuesto por los españoles para el capsicum, cuyas variedades fueron las principales especias del nuevo mundo. El nombre del tercer ayar, llamado por los cronistas mango o manco, se refiere posiblemente a una planta alimenticia caída en desuso, mango antiguo cereal, prácticamente extinguido, pero que en 1837 aún se le cultivaba en Chiloé y servía sobre todo para preparar ciertas bebidas. La denominación de auca, el cuarto hermano, está relacionada con una actividad guerrera y no con una planta o condimento. En el análisis de los apelativos, queda por ver el significado de la palabra maca. Esta se refiere a una raíz comestible, cuyo hábitat fue la puna de la región central. Era un cultivo propio de una amplia región de altura, pero en la actualidad su sembrío y uso están circunscritos a los pueblos próximos a jauja. Según la creencia popular, la maca tiene propiedades fecundantes y por lo mismo se le atribuye un origen mágico. La maca representa también una antigua tradición agrícola de las tierras altas, muy anterior a la aclimatación de la papa a la puna. De ser exacta nuestra hipótesis, los ayarmacas, con sus dos apelativos de plantas, representan un grupo étnico adaptado a las regiones cordilleranas. Dos de los principales asientos de los ayarmacas fueron tambo cunga o posada de la garganta y el segundo situado en los alrededores de Pucuira, Amaro Cancha o recinto de la serpiente. Otro pueblo frecuente mencionado por los cronistas es el de Aguairo Cancha, cuya etimología provendría quizás de Aguani Tejer. En un documento del Archivo General de Indias de Sevilla de 1557, se menciona unas tierras ubicadas entre una quebrada que baja desde la laguna de Guaipón hacia el río de Yucay, en donde cerca de una barranca se situaba la huaca principal de los ayarmacas, llamada Akiyay. En la comarca de Chinchero existía una fortaleza conocida como los ayarmacas, la misma que hoy día se llama Andinchayoc, Rostoroshky, 1969. La importancia que los ayarmacas tuvieron en tiempos pasados se evidencia en el hecho de que conservaron y gozaron durante el apogeo inca de un seque propio en el sistema religioso del Cusco, aunque habían perdido todo su antiguo poderío, los incas no pudieron arrebatarles ese privilegio. Es así que el octavo seque de Antisuyo, en lugar de llevar los nombres tradicionales de Coyana, Payan, Kayao, eran conocido como ayarmaca y comprendía once huacas. También en el quinto seque de Chinchayisuyu, en el camino a Yucay, en el cerro de Zinca, existía una piedra que era un adoratorio de los ayarmacas, pues decían que era su pacarina o lugar de origen. Los seques, según Polo de Ondegardo, y más tarde Kobo, eran unas rayas imaginarias que rodeaban la ciudad y que partían de la plaza del Templo del Sol, asemejando a un gigantesco equipo. Estas rayas de profundo sentido y significado religioso se dividían en cuatro secciones y seguían los Zuyu del Tahuantinsuyu, es decir, Chinchayisuyu, Antisuyu, Contisuyu y Coyasuyu, con un total de 42 líneas. Cada una de ellas tenía a lo largo de su recorrido un número de adoratorios o huacas cuidadas por un ayu determinado o por una panaca real. Para su servicio disponían de numerosos sacerdotes, mujeres y servidores dedicados al culto. Otra prerrogativa conservada por los ayermacas fue la celebración de los ritos de iniciación de sus jóvenes en un mes diferente al del grupo inca. Ellos festejaban la mayoría de edad de los varones durante las ceremonias del Guaraychicuy, en el mes de Oma Raimi, con los Omas, los Kibios y los Tampus. A la llegada de los ayus de Ayermanco, el primitivo asiento de Acamama tuvieron que enfrentarse a sus habitantes para hacerse de un lugar en el valle. No solo sostuvieron luchas con los pequeños curacas vecinos, sino que sus principales enemigos fueron los ayermacas, por aquel entonces el grupo más poderoso e importante de la región. Los cronistas mencionan las guerras entabladas entre los ayermacas y los incas a lo largo de diferentes gobiernos. Cada nuevo soberano tenía que sostener continuas contiendas sin alcanzar una definitiva conquista. En los relatos de Sarmiento de Gamboa, Huamán Poma, Santa Cruz de Pachacuti y otros, se vislumbra el esfuerzo que significó para los incas mantenerse en el Cusco y afianzarse en sus posesiones. La continua reincidencia de las luchas entre esas dos etnias favoreció y ayudó a mantener viva la tradición oral de los sucesos. De generación en generación se repetían las versiones de largas guerras, de derrotas sufridas, de triunfos pasajeros y de destrucción de sus huacas. El encono latente entre ellos favoreció el rapto del joven Yaguar Huacac, a quien sus inesperadas lágrimas de sangre le salvaron de una muerte segura. Para tratar de disminuir las luchas, ambos grupos recurrieron al intercambio de mujeres con el fin de poner término a sus rivalidades. Esta situación se mantuvo hasta el inicio del Estado Inca, cuando el enfrentamiento final tuvo lugar en Huamancancha, donde el soberbio y rico Tocaicapac fue vencido. Los ayarmacas quedaron doblegados y no volvieron a ser mencionados en las crónicas. Sus pueblos quedaron arruinados y su orgulloso jefe fue conducido prisionero al Cusco. Los sagaces gobernantes cusqueños dividieron y separaron en tres grupos los diversos ayusayermacas, con el fin de restarles posibilidades de rebelarse y de retornar a su antigua pujanza. En tiempos virreinales, después de las reducciones de Toledo, habitaron en Pucuyura, Chinchero y San Sebastián. Allí es donde son nombrados en los documentos coloniales. Actualmente, olvidado ya su antiguo poderío, forman comunidades campesinas reconocidas oficialmente en 1923. En las crónicas, al lado de Tocaicapac, es mencionado otro curaca llamado Pinauacapac. Los ayus pinahuas eran afines al grupo de los ayarmacas, que formaban la dualidad andina. Durante la colonia existían dos ayus pinahuas, uno en el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchis, y el otro en Guayabamba, cerca del valle de Yucay. Los pinahuas de Quispicanchis son a la fecha una comunidad campesina reconocida en 1965. Espinosa, en 1974, ha publicado unos documentos de 1539 y 1571, en los cuales se hace referencia a diversas tierras que pertenecían a los pinahuas. Sus territorios se extendían al sur de San Jerónimo, desde la Angostura hasta el río Vilcanota y la laguna de Muina. Al narrar los sucesos sobre Tokay y Pinahuacapac, nos hemos adelantado a la llegada y establecimiento del grupo de Manco al Cusco para mostrar la antigüedad e importancia de los ayarmacas como una macroetnia soberana en la región. Es necesario tener claridad sobre la situación sociopolítica del lugar del Cusco en tiempos de la aparición de los nuevos pobladores, ya no con un enfoque arqueológico, sino etnohistórico. Esta versión andina de la ocupación del lugar del Cusco primitivo por grupos que llegaron y se establecieron mucho antes del arribo de los Manco, está de acuerdo con los datos arqueológicos. Según Rowe 1960, en la cerámica del intermedio tardío del Cusco, se nota el reemplazo de una cultura por otra. El autor subraya este fenómeno porque demuestra que la cultura inca tiene raíces más importantes que las tradiciones de Ayacucho, Nazca y Tiaguanaco, y no en las culturas más antiguas del valle. La llegada a Acamama de los grupos capitaneados por Manco Capac marca el fin de un largo periodo de transhumancia y búsqueda de tierras apropiadas para la agricultura. El mito de Manco Capac y de Mama Ullo, relatado por Garcilaso de la Vega, es ya clásico. Ambos salieron del lago Titicaca como una pareja divina y se dirigieron al norte con el afán de hallar el valle escogido. Al llegar al cerro Guanacauri, cerca de lo que sería un día el Cusco, la vara mágica que poseía Manco se hundió en el suelo. Era la señal tan esperada. Allí fundaría el Estado. Con esta pareja de héroes civilizadores vinieron el orden, la cultura y las artes. Y era el mismo Sol el que infundía calor y poder a sus hijos. ¿Sería este mito la versión oficial sobre el origen de los hijos del Sol? Es posible que el arreglo de la leyenda narrada por el Inca escritor sea obra del propio Garcilaso, como una manera de presentar el mito a lectores europeos. Es por eso que conviene buscar otras versiones, más andinas, del relato fundacional. Uno de los principales mitos sobre el origen de los Incas fue el de los hermanos Sayer, salidos de una cueva llamada Pacaritambo, posada de la producción, posada del amanecer o casa del escondrijo. Dicho lugar se encontraba en el cerro Tambotoco, el mismo que tenía tres ventanas, Marastoco, de la cual procedía sin generación de padres, a manera de generación espontánea, el grupo de los Maras, Sutic, ventana que dio origen al grupo de los Tampus, y Capac Tocco, de la que salieron cuatro hermanos, cuyos nombres eran Ayar Uchu, Ayar Cachi, Ayar Mango y Ayar Auca. Sarmiento de Gamboa, 1943, capítulo 8. Ellos estaban acompañados por sus cuatro hermanas, Mamaogyo, Mamawako, Mamaipakura y Okura y Mamarawa. Cada cronista, según las referencias de sus informantes, cuentan con pequeñas variantes estos episodios. Los legendarios Ayar, con sus hermanas, iniciaron un lento andar por punas y quebradas cordilleranas, con el propósito de encontrar un lugar apropiado para establecerse. Es interesante anotar que en la versión de Huamampoma, Mamawako es mencionada como madre de Manco Capac, y se alude a una relación incestuosa entre ellos. En el análisis psicoanalítico del mito no se encuentran las dos previsiones fundamentales, la del incesto y la del parricidio, y más bien se hace manifiesta la existencia de una red de relaciones fraternas en la que el incesto aparece dado. En este mito no existe la pareja conyugal, solo el binomio madre-hijo o hermano-hermana. Dentro de tal sistema de relaciones, la interdicción realizada por el padre en el interior del triángulo está ausente. El sistema de parentesco presente en el mito de los Ayar parece implicar, desde esta perspectiva, una relación dual entre el hijo y la madre. Según la narrativa de los cronistas, los hermanos no tardaron en deshacerse de Ayar Cachi por temor de sus poderes mágicos, pues con un solo tiro de su onda podía derribar cerros o hacer que surjan quebradas. Con engaños lo convencieron de que retorne a Pacaritambo para traer el napa, insignia de señores y unos vasos de oro que habían olvidado, llamados Topacuzzi. Una vez que Ayar Cachi penetró en la cueva, la cerraron con bloques de piedra, en donde quedó atrapado para siempre. Después de este episodio, los Ayar continuaron su ruta por las serranías. Es importante subrayar que los hermanos, a pesar de no tener un asentamiento fijo, no dejaban de ser agricultores. Es así que de una vez establecidos en un paraje, se quedaban en él durante algunos años y después de lograr sus cosechas, emprendían de nuevo la marcha. Sarmiento de Gamboa cuenta que en su peregrinación, los hermanos arribaron a un lugar llamado Guanacancha, a cuatro leguas del Cusco. Allí se quedaron un tiempo sembrando y cosechando, pero no contentos reanudaron su marcha hasta Tamboquiro, en donde pasaron unos años. Luego llegaron a Kirirmanta, al pie de un cerro. En ese lugar se celebró un consejo entre todos los hermanos, en el que decidieron que Ayar Uchu debía permanecer en dicho lugar transformado en una huaca principal llamada Guanacauri. Adoptar la forma lítica era en el ámbito andino una manera de perpetuar la divinidad o sacralizar a un personaje. Es así que la forma pétrea asumida por Uchu no le impedía comunicarse con sus hermanos. El mismo cronista menciona que Mamahuaco era uno de los caudillos del grupo y que en el pueblo de Matagua, esta mujer fortísima y diestra tomó dos varas de oro y las lanzó hacia el norte. Una cayó en Colcabamba, pero la tierra dura no permitió que incase. La segunda la arrojó a un terreno llamado Guayanaipata, donde penetró suavemente. Otros informantes contaron a Sarmiento de Gamboa que fue Manco Capac y no Mamahuaco quien arrojó el bastón mágico que debía indicar el asentamiento definitivo. Los Aiyu cerrantes trataron de llegar al lugar señalado, pero hallando resistencia entre los naturales, se vieron obligados a retornar a Matagua. Mientras permanecían allí, Manco Capac ordenó a Ayar Auca ir a poblar el paraje indicado por La Habana. Cumpliendo la orden de su hermano, Auca voló hacia dicho lugar, pero al pisar el suelo se convirtió en piedra. Según las creencias andinas, las huancas o piedras eran mojones indicadores de la toma de posesión de un espacio. Es así que Auca, bajo el aspecto lítico, fue el primero en ocupar el sitio escogido, tan largamente deseado, y ordenó a Ayar Mango llamarse de ahí en adelante Manco Capac. Según Sarmiento de Gamboa, en la lengua hablada entonces, Cusco significaba ocupar un espacio de manera mágica. Para Garcilaso, Cusco era el ombligo del mundo en la lengua particular de los incas. Cieza de León cuenta en términos semejantes la llegada de Manco y su gente al Cusco, y añade que la comarca estaba densamente poblada, pero que sus habitantes les hacían un lugar a los recién arribados. Los mitos narrados hasta aquí, referentes a la manera como fue ocupado por los incas el antiguo Cusco, son relatos totalmente distintos de la versión dada por Garcilaso. La leyenda de los Ayar, con las transformaciones de los personajes en piedras o huancas sagradas, además de la larga peregrinación del grupo de Manco, son episodios muy andinos, presentes también en los mitos de otras etnias. La transhumancia de los incas no fue la de bandas primitivas de pastores y cazadores, sino la de pueblos esencialmente agrícolas, preocupados sobre manera en hallar buenas tierras de cultivo. En estas narrativas, una de las dos mujeres de Manco Capac desempeñó un rol especial. Hemos visto la versión por la cual, a pesar de ser mujer, mamá huaco, fue la caudilla que lanzó la vara fundante para la toma de posesión simbólica del Cusco. Según el decir de los cronistas, mamá huaco cogió un aibinto boleadora y haciéndolo girar en el aire, hirió a uno de los guayas, antiguos habitantes de Acamama. Luego le abrió el pecho y sacándole los gofes, sopló fuertemente en ellos. La ferocidad de mamá huaco aterró a los guayas que abandonaron el pueblo, cediendo su lugar a los incas. En un estudio anterior, hemos analizado la figura femenina de mamá huaco y lo que podría significar y representar en el orden sociopolítico de los incas. Rostoroshky, 1983. Ella fue el prototipo de la mujer varonil y guerrera, en oposición a mamá obyo. Segunda pareja de Manco Capac. Cabello de Balboa, 1951, cuenta que mamá huaco hacía el oficio de valiente capitán y que conducía ejércitos. Esta característica masculina se explicaba en Aymara con la palabra huaco, que en dicho idioma representa una mujer varonil que no se amedrenta ni por el frío, ni por el trabajo, ni y que es libre. Según Sarmiento de Gamboa, 1943, Los cuatro dirigentes que comandaron los aiyus en la llegada al Cusco fueron Mango Capac, Mamá huaco, Sinchirroca y Mango Zapaca. Es importante recalcar que Mamá huaco es nombrada entre los cuatro jefes del grupo. No interesa saber si los hechos fueron verídicos o míticos. Lo importante es analizar la estructura social que la leyenda sugiere. En esta colla hallamos a la mujer tomando parte activa en la conquista del Cusco, luchando junto a los varones y capitaneando un ejército, lo que ilustra la situación femenina en un tiempo mítico y el nivel concedido a su posición social. En las leyendas cusqueñas su ejemplo no es el único en la guerra contra las chancas. La curaca Cañancuri Coca era la jefa de los aiyus de Choco Cachona. En la misma leyenda se sabe, a través de los orejones, que la ayuda proporcionada por los Pururauca, piedras mágicas, que eran el momento álgido de la lucha que transformaron en soldados y lograron el triunfo inca. Lo interesante del mito es la existencia de Pururauca, masculinos y femeninos, o sea que el ejército de la guerra no era un oficio reservado solo a los varones. Estos mitos referentes al establecimiento de los incas son básicos porque revelan su cosmovisión y sus estructuras sociopolíticas. Manco Capac y sus aiyus habitaron el Cusco Bajo y su morada fue el templo de Indicancha, mientras que los seguidores de Auca se afincaron e instalaron en la mitad de arriba, o Hanan. La división por mitades tiene, en un contexto, un sentido de género y comprende una oposición y una complementariedad entre los bandos de Hanan y de Urín. Garcilaso de la Vega, 1943. Confirma ese criterio al decir que los hermanos mayores poblaron la parte alta, mientras que los seguidores de la reina eran hermanos segundos y poblaron Urín-Cusco. A través de las noticias de Garcilaso tendríamos que los varones de Hanan eran masculinos-masculinos y los de Urín masculinos-femeninos. En cuanto a las mujeres, las de abajo se clasificaban como femeninas-femeninas y las de arriba femeninas-masculinas. Los prototipos de dichas mujeres serían la femenina-femenina Mamaogyo y la femenina-masculina Mamahuaco. Ver Hernández y otros, 1987. Las panaca. De acuerdo con la información de los cronistas, una panaca se formaba con los descendientes de ambos sexos de un inca reinante y excluía al que asumía el poder. Según las mismas fuentes, la panaca tenía por obligación conservar la momia del soberano fallecido y guardar el recuerdo de su vida y hazañas a través de cantares, quipus y pinturas que se transmitían de generación en generación. En un pueblo ágrafo era sumamente importante tener organizado el mantenimiento de la tradición. Las panaca de los últimos incas fueron las más importantes y eran poseedoras desde el periodo de la expansión de grandes extensiones de tierras, aparte de sus grandes haciendas, trabajadas por innumerables llana, contaban también con sacerdotes, augures, mujeres y servidores encargados de su cuidado y de mantener su situación social. Rostorovsky, 1962-1970 La momia de un inca seguía disfrutando de todos sus bienes tal como los tenía en vida y constituía una genealogía viviente que el pueblo podía admirar durante las grandes fiestas del Cusco, pues salían a la gran plaza de Aucaipata con todo lujo y rodeada de sus deudos y servidores. Esta costumbre hacía que en la capital existiese una numerosa sentinela cuya vida y quehaceres giraban en torno a las momias de los difuntos soberanos, quienes a pesar de haber fallecido, mantenían a través de su panaca una activa injerencia en la política. Las panacas formaban junto a los ayus, custodios, la élite y la aristocracia cusqueña. Es indudable que estos grupos crearon facciones y alianzas que debieron ejercer sus influencias en los diversos episodios de la historia inca. Hay que tomar en consideración el gran número de hijos de cada soberano, habidos en las distintas mujeres. Todos los miembros de las panacas componían la corte del inca, una corte apoyada por sus propios antepasados que actuaban a través de sus descendientes como si estuviesen aún con vida. Para comprender mejor el sentido de una panaca, es necesario hacer una corta digresión sobre el significado del término en relación con otras designaciones de linajes y grupos indígenas. Anteriormente, en otro trabajo, hemos analizado la voz parcialidad en el contexto del siglo XVI y siglo XVII y nos vimos obligados a contemplar ciertos aspectos de la palabra aiyu, ya que en el ámbito andino existían, según las regiones, diversas voces para referirse a ella y no sabemos si todas tendrían la connotación comúnmente admitida. Bertonio señala el uso en aymara de la palabra ata, cuyo significado sería casta, familia, aiyu, pero también semilla de las plantas, de los hombres y de los animales. No hay ninguna referencia a posesión de tierras en común, aunque podría inferirse. Fray Domingo de Santo Tomás indica en su diccionario las equivalencias del quechua costeño con el serrano y cita la palabra vilca como equivalente a aiyu. Panaca contiene una idea de linaje y de familia extendida. Si bien los cronistas señalan la naturaleza patrilineal de los panaca, su idema, 1964, opina que el término lleva en sí otro sentido. Designa el grupo de hermanos de un hombre y tal situación no sería aplicable a relaciones endógamas o patrilineales, sino a grupos exógamos matrilineales. Esto explica la pertenencia del hombre al grupo de su hermana y el que sus hijos no se clasificaran con él. El mismo su idema sugiere la posibilidad de que las panacas existiesen desde tiempo atrás y que de ellas se eligiesen al inca reinante. Es muy posible que esté en lo cierto y como hipótesis proponemos que tanto el grupo de ayer mango como el de ayer auca usasen dicha palabra como sinónimo de aiyu mucho tiempo antes de su llegada al Cusco. Es posible que una de las diferencias entre aiyus y panaca consistiese en que los aiyus eran patrilineales, mientras que las panaca mantenían un sistema matrilineal. El término panaca proviene de pana hermana en el habla del varón, o prima hermana o segunda o de su tierra o linaje conocido. González Solguín, 1952. Dicho en otras palabras, el conjunto de gente que vagaba por el territorio en busca de tierras fértiles donde establecerse empleaba la palabra panaca para designar a varios de sus grupos y linajes. De acuerdo con este postulado, la voz panaca solo se empleó para los miembros de los linajes incas, mientras la palabra aiyu era usada en el Cusco y en Ayacucho en tiempos anteriores a la llegada del grupo de mango. Más adelante, los españoles contribuyeron a difundir aún más la voz aiyu, aplicándola a todo el Tahuantinsuyo. En la relación de las panacas, según los cronistas, se señalan cinco panacas para la mitad de abajo o urin y seis para el bando de arriba o hanan y eran las siguientes. Urin Cusco, Chima panaca de mango capac, Raura panaca de sinchirroca, Huayni panaca de yoque yupanqui, Usca maita panaca de maita capac, Apo maita capac panaca de capac yupanqui, Hanan Cusco, Uicaricao panaca de inca roca, Huayni panaca de jaguar huacac, Soxopanaca de viracocha, Hatun aiyu de pachacútec inca yupanqui, Capac aiyu de tupac yupanqui, Tumipampa panaca de guayna capac, Sobre la panaca de guayna capac es importante aclarar que este linaje dio su nombre al centro administrativo inca edificado en el norte, en el actual Ecuador, y no viceversa como erróneamente se ha supuesto. En la Provenza de Juan Sierra de Leguizamo, hijo de Mancio y de la ñusta Beatriz Yupanqui, algunos testigos declararon que Tumipampa se llamaba antiguamente Surampayi. Ver María Rostoroski, 1983. Estas panacas reales junto a los ayus custodios formaban la élite cusqueña y es conveniente subrayar que no se trata de grupos míticos, pues existe abundante información sobre ellos en los documentos de archivos, a través de los cuales sabemos los lugares que habitaban y los campos que poseían a finales del siglo XVI. Una rica información se encuentra en los libros de la Real Hacienda del Cusco, Archivo General de la Nación Lima, y en los libros parroquiales del Cusco. Es indudable que las panacas durante el incario, además de formar la Corte del Soberano, se desempeñaron como facciones políticas. Sus alianzas o enemistades jugaron un rol preponderante en la política inca y en la historia de la sociedad cusqueña. Además de las panacas tradicionales mencionadas líneas arriba, las crónicas hacen menciones esporádicas a otras panacas que posiblemente tuvieron un papel importante en tiempos anteriores y que quedaron postergadas por grupos antagónicos con mayor poder. Es interesante anotar que si los añadimos a las tradicionales, forman un total de ocho panacas por cada mitad, es decir, ocho para Hanan y otras tantas para Hurin, número frecuente en la organización andina de los ayus por ser un múltiplo de la dualidad y de la cuatripartición. Por otra parte, los libros parroquiales del Cusco contienen los nombres de una serie de ayus existentes durante los ciclos XVI y XVII, que son sin duda una importante fuente para la investigación. Para los Hanan Cusco, dos eran las panacas eliminadas de la lista oficial. La primera se llamó Cusco Panaca y se situaba en el Antisuyo durante las ceremonias de la Situa. Quizás representó a los descendientes de Ayarauca, que dieron su nombre al lugar conquistado por ellos. La segunda fue Iñaca Panaca y su caso es interesante porque suministra información sobre la estructura de los linajes reales. Según la relación de Seque, la primera huaca del quinto Seque de Chinchaisuyo se llamaba Cusicancha o Recinto Venturoso, colindante con el templo de Coricancha. En aquel lugar nacería Inca Yupanqui, quien más adelante tomaría el nombre de Pachacute, motivo por el cual desde entonces allí hicieron sus sacrificios los miembros del Iñaca Panaca. La afirmación de que un Inca reinante no pertenecía a ninguna de las panacas oficiales nombradas en las crónicas sugiere varios hechos que es necesario considerar. Primero, esta noticia apoya nuestra hipótesis de la existencia de un mayor número de panacas antiguas. En segundo lugar, el nombre Iñaca ofrece una marcada connotación femenina, según González Holguín, 1952. Iñaca, la mantellina de la cabeza. Iñacañusta, la señora de Aillo de Incas o Nobles. Iñaca Iñacaya, Pachayikuni o Payapayabaya, vestirse galanamente, la mujer muy pintada. En Pertonio, 1956, encontramos Iñaca Belpaya, mujer que viene de casta noble de los Incas. Iñaca Chacita, vestirse al modo de estas mujeres y hacer muy de la señora. La presencia de un Aiyu llamado Iñaca Panaca apoya la posición de que fuese un linaje de filiación matrilineal de mujeres nobles, a diferencia de los Aiyus patrilineales. Mayor confirmación se halla en el hecho de que Pachacútec abandonó su Aiyu natal para incorporarse al Jatum Aiyu. La diferencia entre las Panaca y los Aiyus estaría justamente en poseer estructuras sociales diferentes. De ser correcto este planteamiento, cada inca nacía en una Panaca y pasaba a otra cuando recibía la Mazcaipacha. Mudarse del linaje no significaba la creación de un nuevo grupo, sino el paso de un grupo a otro. Este hecho, además de ser una práctica particular de los linajes incas, daba una enorme importancia al Aiyu o Panaca de la madre de un soberano. Sarmiento de Gamboa, 1943, capítulo 47 cuenta que Pachacútec intentó fundir Iñaca Panaca con Jatum Aiyu, pero nunca se logró dicha unión, pues ambos continuaron existiendo simultáneamente en el Cusco colonial. Durante el virreinato, Iñaca Panaca pertenecía a la parroquia de San Jerónimo y en una provisión hecha en el Cusco en 1630 sobre deslindes de heredades, Las tierras de Iñaca Panaca eran vecinas, por un lado de Sucsu y Aukaigi Panaca y por otro lado de los campos de los Chauincuzco y de los Arairaca, lo que demuestra que no se trataba de un Aiyu mítico. Entre los Urincuzco, tres fueron las Panacas olvidadas, Masca Panaca, nombrada por Molina, el cusqueño como situada en el Contisuyo durante las ceremonias de la Situa, es posible que este grupo diera su nombre al distintivo usado por el Zapan Inca. La segunda Panaca se llamó Zahuaceray Panaca y Sarmiento de Gamboa la menciona como asentada en el Cusco mucho antes del arribo de los linajes de Manco al Valle. Quizás se trató de una primera oleada de invasores que se adelantó al grueso del grupo. En las informaciones de Toledo, algunos naturales afirmaron que los Zarauceray salieron de Zutik-Toko, a diferencia de Mango, que pertenecían a Kapak-Toko. La tercera Panaca era la de Yauri, que también es mencionada por Molina durante las fiestas de la Situa en el Contisuyo. Las Panacas añadidas aumentaban en dos las correspondientes a los Hanan y en tres a las de Urin, dado un total de ocho Panacas para cada mitad, cifra común en el Ande porque correspondía al esquema de la cuatripartición. En el surgimiento del Estado, las Panacas de los soberanos creadores de la hegemonía surgieron como las más poderosas y ricas, pues en ellas se inició la posesión de grandes tierras propias y de servidores en gran escala. Si bien al principio ellas contribuyeron eficazmente al desarrollo del Tahuantinsuyo, a medida que transcurría el tiempo, sus numerosos miembros principiaron a crear problemas a los soberanos reinantes. Cada momia de un inca fallecido seguía como en vida y participaba en la vida política. Bajo la forma de oráculos, opinaba y daba su parecer sobre los diversos sucesos. Las dificultades surgieron a la muerte de Huayno Capac con la elección de Huáscar y continuaron durante todo su gobierno hasta que la Panaca que apoyaba a Atahualpa logró triunfar.